¡Báilalo, San Juan del Origancho! ¡Los Memes! ¡Tenera la cumbia! ¡Felic cumpleaños a José y a Sergio! Pero la muchacha, fina y triste Que se decía, su soledad Que estaba sola Sin tener amor, no a su suspiro Pero en tu vidajará Con la ausencia, su amor perdido No volverá a acabar Y no va a ser Pero la muchacha Miraba triste Que te decía Su sorella Que estaba sola Sin tener amor No hace un suspiro No hace un suspiro Son nostalgia Un amor perdido No la verás Jamás En cambio Encontró la felicidad Para descubrir Otro amor de verdad Sin tener esas Que ahora en su mirada Porque encontró Otro amor de verdad Pero que triste Que se está En la comeda Pero que triste Que se está En la soledad En la soledad Porque encontró Otro amor de verdad Pero que triste Que se está En la soledad Pero que triste Que se está En la soledad En la soledad Muy bien Muy bien Señoras y señores Esta es la nación En el pueblo No se va Más genera Más pedido No se va Más reclamados Y la voz de meta Porquería Se va Más en la cumbia Los internacionales Ménes Muy bien amigos Se ha llegado Otro bolazo Pedido de todo el público Pedido de toda la gente Pedido de todo el público Pedido de todo el público